¿Cómo están gente? Bienvenidos, mi nombre es Andraxus con TGN y este es un nuevo video de World of Warcraft Cataclysm. En esta ocasión nos encontramos en el PTR del parche 4.3 probando el Raid Finder, esta nueva alternativa que Blizzard nos ofrece a los jugadores casuales. Las características de esta herramienta son las siguientes. 1. Solamente arma Raids de 25 personas, no de 10. Por ahora solamente está activo para el nuevo Raid del parche 4.3 Dragon Soul y se ingresa un nuevo tipo de dificultad muy aparte de las normales y heroicas que justamente se llama Raid Finder. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando cae un ítem le hace un trinket, puede caer normal, heroic o Raid Finder y dice en la parte de arriba Raid Finder, y es de distinto nivel. En esta ocasión yo ingresé a un Raid ya empezado y solo pudimos probar el segundo boss del Raid, llamado Jorsag de Unsleeping. Un boss sumamente divertido. Este boss posee solamente una habilidad propia llamada Boy Bolt, que hace 90.000 puntos de daño al tanque y reduce el healing recibido en 10%. Pero además, cada cierto tiempo, creo que es cada minuto, invoca a tres slimes de distinto color al azar y el Raid debe decir a cuál matar, dado que no puede matar a las tres. Existen seis tipos de slimes, los cuales son amarillo, azul, rojo, negro, verde y púrpura. El amarillo lo que hace es el Boy Bolt del boss. Ahora ataca a todos los targets, en lugar de solamente al tanque, el boss usa esta habilidad dos veces más rápido y su ataque speed se incrementa en 50%. El azul lo que hace es hacer aparecer un Mana Void, es un círculo azul, que solamente lo voy a ver en el vídeo, que lo que hace es trenar el Mana de todos los spellcasters y los killers, y se lo guarda para sí mismo. Cuando se destruye el Mana Void, se recupera todo el Mana que ha consumido, pero solamente a los jugadores que están a 18 agarras. Entonces los casters y los killers deben juntarse, deben stackearse en el Mana Void cuando vaya a ser destruido. El slime rojo hace que el boss infrinja 35.000 puntos de daño a 8 jugadores en 25 man y a 3 en 10 man. Mientras más lejos del boss se encuentre el target, mayor será el daño. El slime negro lo que hace es hacer que el boss spawnee unos adds llamados Forgotten One, que eligen un jugador al azar. Estos Forgotten One tienen una habilidad llamada Psychic Slice, que infligen 44.000 puntos de shadow damage al objetivo. Esto simplemente debe ser destruido mediante AOE. El slime verde lo que hace es que el boss infrinja 60.000 puntos de daño natural a todos los jugadores y a los que estén cerca de cada jugador cada 4 billarras, entonces tienen que estar separados porque si hay tres personas juntas van a morir sí o sí. El slime púrpura es el peor de todos. Lo que hace es que el boss ponga un debuff en cada jugador llamado Deep Corruption, que lo que hace es que cada quinto heal o hechizo de absorción que reciba un jugador hace que haga una explosión que hace 50.000 puntos de shadow damage a todos los jugadores. Entonces si tres personas, cuatro personas, cinco personas reciben ese heal al mismo tiempo, es bueno. Como sea, este slime nunca debe llegar al boss. Entonces básicamente el orden de matar las slimes es púrpura, verde y negro. Rojo, azul y amarillo pueden llegar al boss y pueden ser patrullables, pero púrpura no debe llegar, verde no debe llegar, negro no debe llegar. Si sale púrpura y verde y rojo, hay que matar púrpura. Y si llega verde, bueno, se puede manejar. Si sale púrpura, negro y rojo, bueno, se mata el púrpura. Sale negro y verde y rojo, se mata el verde. Así, el orden es púrpura, verde, negro y el resto se puede controlar. Vamos a levantar un poco la pelea para que vean cómo muere este boss. Bien gente, espero les haya gustado el vídeo. Recuerden compartirlo con sus amigos, déjenme sus comentarios debajo del vídeo, denle me gusta, agregan a sus favoritos y suscríbanse a TG en Spanish. Pueden seguirme también en Facebook y en Twitter, los links están en la descripción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!